Dios le bendiga en este jueves 7 de mayo del 2020 Voy a titular este devocional Dios no puede ser burlado Me he dado cuenta cada día más que pasan Cómo estamos perdiendo el temor de Dios Es increíble Por eso dice Cristo en su palabra Hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga También la misma palabra dice Poner los ojos en Jesús Que es el autor y consumador de la fe Hay una semilla que es mala Que es la semilla del pecado A veces esa semilla está dentro de nosotros Y si no Reventamos esa semilla Así la voy a llamar Si no la sacamos De nuestra vida De nuestra carne En cualquier momento Puede brotar Dice la escritura En Gálatas capítulo 6 y verso 7 No os engañéis Dios no puede ser burlado Pues todo lo que el hombre sembrare Eso también segará La escritura es clara Como agua limpia Como agua limpia La escritura es Lo único que nos va a dar la vida La escritura es Lo que nos libera No os engañéis Dios no puede ser burlado O sea yo puedo tener algo en mí Dentro de mí Y si yo no entrego eso A Dios Yo me estoy engañando Yo mismo Porque esa semilla mala Que viene de Satanás Está dentro de mí Y su palabra lo dice claro Habla de diferente tipo de semilla Para que den fruto Y necesita obligatoriamente un terreno Tú y yo somos la tierra Las palabras son semillas Para el crecimiento de las mismas La Biblia habla De la semilla de la palabra de Dios La semilla de la fe La semilla de nuestro dinero Entre otras Debemos entender Que todas estas semillas Obran de acuerdo a la ley De la siembra y de la cosecha Lo que acabo de leer Verso 8 Porque el que siembra para su carne De la carne segará corrupción Más el que siembra para el espíritu Del espíritu segará Vida eterna ¿Qué estamos sembrando en nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo en nuestra vida? Lo que se siembra es lo que se cosecha Por ejemplo Si siembra una semilla de mango Obligatoriamente cosecharás mango Nunca mientras siembre mango Cosechará manzana ¿Qué es lo que le quiero decir En este devocional? ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos escuchando? ¿Al lado de quién yo estoy? ¿Cuáles son mis amistades? ¿Con quién estoy frecuentando? Porque a veces vemos personas Estoy muy inquieto con este devocional Estoy viendo cosas que son Aberrantes a Dios Que se nos entra un celo santo ¿Por qué? Porque toda siembra tiene que tener Un tiempo para la cosecha Y el pecado es como semilla ¿Es el pecado una semilla? Claro que sí Eso es lo que acabo de decirle ahora En Gálatas Capítulo 6, versos 7 y 8 Entonces la semilla del pecado Debe obligatoriamente obrar De acuerdo a la ley divina De la siembra y de la cosecha ¿Qué es lo que quiero decir? Y a lo mejor me siente Que estoy medio incómodo ¿Qué es lo que quiero decir? Siembra pecado Cosecharás hábitos Costumbres y prácticas Pecaminosas Todo a su debido tiempo Tenemos que tener cuenta En las cuarentenas En cuentenas En centenas En ochentenas No sé ¿Qué es lo que estamos viendo En la televisión? Lo que estamos navegando En YouTube En Facebook En Instagram En TikTok No sé Como quiera llamarle A las redes Ahora mismo Son una bendición Pero son una maldición ¿Y cómo es Que esto ocurre? Claro El apóstol Pablo Nos enseña Que el pecado Es una semilla Que es sembrada En nuestra carne Con el fin De dar fruto Pecaminoso Y veamos Como el siguiente Ejemplo De cómo se puede Cosechar un fruto Pecaminoso Resulta Que un día Usted decidió Salir por ahí Con un amigo Mundano Y se fuma Un tabaco Pero usted Es creyente Usted es líder De una iglesia Usted le cogió Ese por ahí Formarse un jucaso O tomarse Una botella De whisky ¿Qué usted sembró? Usted sembró Una semilla Pecaminosa Y vuelve a la iglesia Como si no pasó nada Vuelve a congregarse Vuelve Y toma Su lugar Como que no había Pasado nada Quiero decirte En el nombre Poderoso De Jesús Que hay una carta Demasiada poderosa En el libro De los hebreos Capítulo 2 Y verso 1 Dice Depojémonos Del peso Del pecado Que nos asedia No acorrala No encierra Bloquea Cierra Y corramos La carrera Que tenemos Por delante Ese pecado Siempre no asedia Ese pecado Siempre está Ahí a la puerta Pero yo le olvida Esa semilla Es importante Saber el significado Literal De la palabra Asedia En el hebreo Asedia Es acorralar Encerrar Bloquear A veces Estamos Aparentando Lo que no somos Vive una vida De apariencia Si necesitamos Ayuda Tenemos que Buscarla Todos tenemos Un pecado Que nos asedia Correr con la libertad Hacia la santidad Cuanto más El pecado No asedia Tengo que conectarme Más de Dios Buscar más Buscar más Su presencia Ese pecado Que nos asedia Yo lo llamo El pecado Frecuente He conocido Hijos Como pastor Que pastoreamos Junto a la pastora Que siempre caen El mismo pecado Y usted me diría Pastor ¿Por qué caen El mismo pecado? Porque nunca Lo vencieron Eso siempre Estuvo ahí Esa semilla Mala Estuvo ahí Nunca fue Desarraigada Devastada Siempre estuvo ahí Y al no quitarla No arrancarla En cualquier momento Sale Todos cometemos Errores Claro Fallamos No somos Perfectos Pero siempre Va a haber Un pecado Que se repite Una y otra vez Ese pecado Que Lo llevamos Al Señor Todos los días Y le prometemos Incluso a Dios Que lo vamos A dejar Pero al final Volvemos A caer En lo mismo Y también Día ¿Cómo así Pato? Ese pecado Frecuente La Biblia Llama Que es Una atadura Siempre tuviste Atado Siempre tuvimos Atado La atadura Es algo Que nos mantiene Atados A siempre Cometer El mismo Error Ese pecado Frecuente O atadura Puede ser Pornografía Maturbación Música Mundana Saben los cristianos Que están agarrados Con la música Mundana Palabra Desordenada Que hablan Ira Envidia Vicio Que siempre Está ahí Y quiero decirte En este jueves Para terminar Estoy inquieto Estoy incómodo Por lo que Estamos Viendo Vamos a Desarralgar Esa semilla Maligna Si tú Estás luchando Con algo Busca ayuda Porque si Has tratado De vencerlo No lo va a Poder vencer Solo Busca Tus pastores Que te liberen Vamos a Hacer ayuno Vamos a Hacer silicio Pero esa semilla Vamos a Desarralgarla Desde ahí Porque lo que Sembramos Cosechamos Miércoles te hablé De santidad Y para terminar Te digo lo mismo Nuestro Dios Es un Dios santo Pero le pido al Padre Que nos guarde a todo A mí Es el primero Que le pido Que la sangre de Cristo Me ayude A sobrevivir En esta corrupción En un mundo Perdido Dios levantará A los Daniel En Babilonia Dios levantará A los Sadrames Ayabenego En Babilonia Yo pido esa unción Para mí Y para todo El que me está Escuchando Que no se contaminaron Con la comida De re No comieron La comida De re Dios te bendiga Te saluda Los pastores Giovanni Sondes Ramírez Envíale esta palabra A alguien Que la necesita Para que sea Liberado Dios te bendiga